Más información www.mesmerism.info 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 ¡Fuerte! 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 ¿Foto? ¡Qué bonito, mi vida! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Qué bonito! Está rebalada ¡Fuerte! Tienes una, dos, tres. Es que así no salen. Así que? Así no salen, hasta aquí salen. No, no, no. No, 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 no. Vamos Vallequita, vamos Vallequita. Vamos Vallequita. Me andaba mojando mi cámara, me andaba mojando mi cámara. ¡Ey! ¡Uh! ¡Uh! ¡Jajaja! ¡Padrisimo! 5, 10, 4, 2, ¿eh? Mira que vas a caer el gordo también. ¡Sí! ¡Yujuyujú! ¡Tú puedes! ¡No aportes! ¡Sos todo lo que tienes! ¡Más duro, chiquillo! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Bufa! ¡La Bufadora! Hubo un momento en que van a ver que la cámara se tapa. Es porque viene el chorro de agua y casi nos moja. Bueno, la cámara la tuvimos que cubrir con la panza. Yo con la panza. ¿Cuántos años tenías que no venías? No sé, bastantes. Dices que andaban de verla Karen y David. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Se ven? Toma la foto aquí en las escaleras. Agárrales la cámara. Pero ya... Sí. No, no. No te hago algo nuevo. Uy, ya está calmado esto. Ya se calmó todo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.